Hoy, señores, a las 11 de la noche, tenemos State of Play. Hoy, dentro de 3 horas y media, ¿vale? Dentro de 3 horas y media, State of Play de Sony a las 11 de la noche, hora española. Se supone que van a enseñar, pues eso, han dicho que 15 juegos aproximadamente, 40 minutitos. Y yo lo que estoy esperando de este State of Play es, por favor, Silent Hill 2, por favor. Es lo único que quiero. El resto me la pela por completo. Porque creo que Silent Hill 2 es exclusivo... ¿Es exclusivo? No sale en PC también, ¿no? Sale en PC también, ¿verdad? Sale en PC... ¿Y esto por qué? ¿Qué cosa más...? O sea, ¿sale en PC y no sale en Xbox? ¿Eso por qué? ¿Quién ha metido mano ahí, tío? Pues eso. Yo qué sé. Más cosas que tengo yo por aquí. Tengo otra vez aquí este vídeo guardado. Me lo tengo que quitar, ¿eh? Lo siento, pero lo tengo guardado otra vez. Tú te callas, boca alpargata, que todo lo que hablas es igual. Normal. Cuando esa es la hora que echar tío y rindas lo que yo rindo, abramos. Boca de shankla, playera, destrozada, desader de y yo en el medio que se te sale cuando vas andando por el espacio marítimo y te queman la planta a los pies. Es que lo tengo aquí guardado, boca alpargata, que todo lo que hablas... No hace gracia tenerlo aquí. Esto me la pela, lo de que Nintendo quiere ahora investigar el PALWAR. Esto ya está muy pasado, me la suda por completo. Bueno, esto no sé si queréis que hablemos de ello. Este hombre, no sé si sabéis quién es. Este tío se le conoce popularmente como el Joker de Florida. Esto es un tío que hace unos cinco años o por ahí, creo que fue 2018, lo arrestaron. Y se hizo muy viral porque el tío pues iba por ahí vestido como el Joker, con el pelo del Joker y todos los tatuajes en la cara, no sé qué. Y bueno, pues como que se apodaba el Joker de Florida. Bueno, pues este tío lleva meses o semanas, mejor dicho, amenazando a Rockstar con multas que se supone que él cree que van a admitirse a trámite o lo que sea. Millonarias, ¿de acuerdo? Porque en el tráiler sale un tío que es básicamente él, es una parodia de él. Obviamente no es él y no se puede... Obviamente tú no puedes denunciar por eso. El tío empezó pidiendo un millón de dólares, luego pidió cinco, luego pidió diez y el otro día acabó pidiendo que sí, a ver si por favor puede salir en el juego. Y pone la voz, ¿sabes? Que no quiere dinero ya ni nada, porque como ve que nadie le contesta. Pues al final acaba diciendo, oye, mira, a ver si al final, si me podéis meter de acto de doblaje o lo que sea, pues estaría guay. GTA, GTA, we gotta talk. Take 2, we gotta talk. I'm really not trying to sue y'all, so I'm gonna give y'all an extra month. Hit me up, let me voice the character. Let me voice the character. Give me more storyline in the game. And give me a few mil. Give me a royalty to the offer of it. Let's make history happen, man. Y'all see what I did for the game. We made news, we made the blogs, everybody's covering me. Everybody love me, man. Everybody know me at the GTA 6 Joker, the Florida Joker. Find somebody else in Florida, let alone in Florida, the whole state of Florida, Miami, that that character's betrayed off of us. I'm playing with me, GTA 6. Where's my money? Call me. Where's my money, GTA 6? Yo, GTA, we gotta talk. Detrás tiene un Pikachu en la nevera, tío. Yo es que me parto la porra. Let's make this deal happen. I ain't trying to do all this lost lawsuit, lawyer. De gángster y tiene una puta foto de un Pikachu. Es que... All this and that, but if I got to, I will. De esto, por lo que sea, no habla el yuste. De esto, por lo que sea, el yuste, en su programa matutino de los directos de... Voy a hablar de los chococris picas de Sayuno, Ibai. De esto no habla. Un poco de clasismo, veo yo que... I got a monk. They hit me up. Let me voice the character. Throw me some bread. Let's work. GTA, we gotta talk. Take 2, where's my money at? Let's go. Esto es... O sea, esto es como si el puto loco del pueblo... O sea, sí, es literalmente eso. ¿Sabes lo típico que siempre está el típico chalao en el pueblo, gritando que se cree un predicador, que todo el mundo pasa por su lado y nadie le presta atención? Porque saben que todo lo que sale por su boca no vale para nada. Porque es que es una persona que, por diversos motivos, no está en sus cabales del todo. Entonces, no hay que prestar atención. Pues así está actuando esta gente. El equipo. Así está actuando Rockstar con este tío. No le están haciendo ni puto caso. Y me hace gracia porque cada semana va a... O sea, fue subiendo rollo. Dame un millón de dólares. Porque salgo en el trailer y a mí nadie más... Que no, dame dos millones. Dame cinco millones de dólares. Que no puedo ir diciendo el tío. Que no puedo ir ni a comerme una pizza. Que me como una pizza. Ahí en la Papaluigi y viene gente a pedirme fotos. Tú eres del trailer y que no puedo ni comerme una... Cinco millones. Siguiente esto. Dame diez millones. Siguiente. Yo. A ver si me... Yo qué sé. Un... Dame una línea. ¿Sabes? Que yo grabe. ¿Sabes? Y al estudio contigo. ¿Sabes? A lo mejor hago una frasecilla o dos. ¿Sabes? Para el juego estaría guapo. Si no os importa. Si no hay mucha molestia. ¿Sabes? El siguiente vídeo. Oye, mira que por lo que sea tenéis los baños sin fregar que yo voy. Que a mí no me importa tú. Que yo estoy de... Yo estoy... Pillo vacaciones en el trabajo la semana que viene. Estoy libre. Llamadme por lo que sea. Que yo pillo la fregona. Que yo voy para allá la semana que viene y yo lo limpio. De verdad que no me importa. O sea, está el pobre cada vez cediendo más porque ve que nadie le hace ni puto caso. Pero me hace gracia. Es una tontería de... Es una gilipollez absoluta. A nadie le importa. Pero me parece como todo curioso toda la que se está liando con el tío este. Porque por lo visto se está haciendo como muy viral. Otra cosa. Esto lo quería comentar yo rápidamente la otra vez. Pero estábamos con lo del Hunt and Run y no se podía. The Day Before. Oye, esta escena no me gusta. Yo no tengo la cámara aquí de normal. ¿Cómo se recorta esto, tío? ¿Con el Toxic? Más o menos, ¿no? Oye, pues le he dejado clavado en verdad recho con el chat. Han vuelto a hablar los de The Day Before sobre el juego, ¿de acuerdo? Volvieron a hablar el otro día. Lo que han dicho, ya esto es como para cerrar este tema por completo porque ya creo que será lo último de lo que hablen. Han dicho que algunos bloggers han hecho mucho dinero creando contenido falso con títulos llamativos desde el principio para ganar visitas y seguidores aprovechándose de la falta de información sobre el desarrollo del juego, dice Fantastic. Sus acciones han hecho que esto sea como una bola de nieve y todo el mundo empieza a hablar mal del juego automáticamente porque era muy popular hablar mal de The Day Before. Este aura, este ambiente negativo ha hecho que todo esto afecte a la percepción del público del juego, ¿vale? Por ejemplo, mirad el gameplay de Dr. Disrespect cuando salió. A pesar de los bugs y de los problemas con los servidores, le gustó el juego. Entonces nosotros luego lo arreglamos y entonces el juego empezó a recibir críticas positivas durante el fin de semana. Por desgracia, la campaña de odio ya había hecho mucho daño. Y dicen pues básicamente que el problema del juego es que la gente le ha echado mucha mierda. Sois una panda de hijos de la gran... Pero hasta un punto no sois ni conscientes. No sois conscientes, de verdad. O sea, parecéis un grupo de niños de 13 años que no saben encajar ningún tipo de crítica. Habéis hecho una puta basura de productos. Habéis engañado a todo el mundo. Os habéis intentado ir con el dinero. Os ha salido el tiro por la puta culata. Habéis tenido que devolver toda la puta pasta y encima le echáis la culpa a que la gente ha hablado mal del juego. Es que tu juego es una puta basura y es lo que hay. O sea, has engañado a la peña. Literalmente, engañado. Y además habéis engañado de forma activa y de forma completamente intencionada. Porque lo que hacíais era ir borrando trailers conforme sacabais los nuevos para que la gente no pudiera comparar. Y tenéis los santos cojones de decir que el problema del juego es la gente. Dios, es que me parece una locura. Me parece un meme lo de esta gente. O sea, iban sacando trailers y borraban los primeros. Porque los primeros eran mentiras, literal. Y los borraban para que la gente no pudiera... ¿Esto qué coño es, tío? Tío, ¿este mote qué es ahora? ¿Por qué hay un castor aquí enfadado, tío? ¿Qué es esto? El vídeo es increíble. Llega tarde. Ya, tío. No sé qué es, la verdad. Me recuerda a Quevedo. Un poco, ¿no? Xavi Hernández. Racistada. No sé por qué. Obviamente Quevedo no tiene esta papada, ¿sabes lo que te digo? Ni este pelo. Pero creo que son los ojos. A ver, tampoco he visto... En mi puta vida he visto a Quevedo enfadado. Entonces no sé muy bien. Pero no... ¿No tiene algo? Hay muchas veces que hay personajes que te recuerdan a gente. Pero no porque se parezcan físicamente, sino porque es como la... ¿Cómo lo explico, tío? Es que ya queda como muy de místico. Pero es como la energía, el aura. ¿Me entiendes? Yo... Marisabeth. Mira, ¿te parece...? ¿Te recuerda a Quevedo? No, ¿verdad? Son cosas mías. Las proporciones faciales. No, tampoco, tío.